Bueno, por ahí, diciendo este fondo musical de Estado, muy bien, estaba en el radio en los pertenidos. Bueno, este, ¿no es todo? ¿Es todo? No, no es todo el video, por favor. Bueno, el día de mañana, el día de mañana, bueno, ayer y hoy en la Primo Tapia, son las fiestas festivales, es el 64 en el estadio de las fiestas festivales de la Primo Tapia. El juez se dieron ventas, pero ahí no pudimos sacar las imágenes, pero bueno, felicidades a ellos. El día de mañana, el juez se dieron ventas, pero bueno, el juez se dieron ventas, pero ahí no pudimos sacar las imágenes, pero bueno, felicidades a ellos. El día de mañana, el juez se dieron ventas, ¿eh? Vamos a vivir todos los delante Pablo y de Chico Leal, para su juez se quiera dar una vuelta a la fecita de la Primo Tapia. Bueno, algunos eventos, y también el próximo domingo, en la Guadalupana de Quinceo 3, allá por el estadio de Marela, que es en esta plática, están presentados en Parques y todos de la Macarena de Tarticuaron, y la Correa de Dinése del Mundo de la Coneada del Herrero, el Andalegio, el Juan, el Ciro, el Cadola, el Cristino, el Cone, la Tercera, la Superbanda Paraíso estará meditando estos caricheos por aquellos lugares. Y por cierto, muchos saludos a los monosabios de la Comunidad de Marela, por la malos que son con nosotros, a los amigos de la Coneada de Independencia, que el día de hoy no me dejaron venir, no les pedo su nombre, pero gracias también por las buenas excepciones. Por las excepciones. Y a Rita García, a Yati, a Gabylán, a Raúl Pérez, y a Luis Pérez, el Gigote, amigos por ahí que nos invitaron, los colegios respectivos para... Me dijo que cuando nos tuviéramos crudones, que fueran los excepciones de dos, y le dijo que se estaban sacando todos los días, todos los días. Y a todos los días, ¿qué le dijo que se habían pasado un acuerdo diciendo? No, 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 no.